Bueno, ahora estamos con Fabio Vieta, uno de los integrantes de regata corriente en la Liga de Desarrollo, importantísimo triunfo frente a Argentina. Sí, la verdad que fue muy importante acá en casa y sabíamos que iba a ser duro porque Argentina tiene el mejor récord de la Liga de Desarrollo, que creo que van 6-1 y sabíamos que era un reto, una revancha que habíamos perdido allá y por suerte sufrido, pero ganamos, sufrido pero no. Un tercer cuarto de los mejores que se le ha visto a regata en esta Liga de Desarrollo porque han sabido manejar el score ofensivamente, pero también fueron muy duros en defensa. Sí, la verdad que el tercer cuarto salimos a quemar las naves porque en el primer tiempo nos costó arrancar, hicieron 46 puntos en un primer tiempo, que es una barbaridad para acá y por suerte en el tercer cuarto salimos con todo a quemar las naves y supimos manejar los tiempos, ¿no? ¿Encontraste tu gol? Sí, a ver. Bueno, después en la conducción parecía que se lo quedaban, parecía que se lo llevaba Argentino porque los últimos dos ataques pudieron tomar rebotes ofensivos. ¿Qué pasó por tu cabeza? Sí, la verdad que Argentino dependen muy buenos de los tres jugadores que fueron determinantes en el final y por suerte supimos sacar ese full en la última jugada que no... Ahora se vienen tres partidos de visitantes muy duros, ustedes estaban en un lote de segundo que con este triunfo lo va a posicionar bien, ¿cómo esperan esta gira? Sí, la verdad que es una gira muy dura que nos jugamos contra Ferro, contra Boca y Lanús y tenemos que saber que tenemos que no clasificar, hay que ganar y salir adelante. Bueno, rápidamente un balance de esta liga de desarrollo teniendo en cuenta que vos sos uno de los que más juega, muchos minutos en cancha, mucho protagonismo. Sí, la verdad que es muy bueno el torneo, ayuda mucho a los chicos de nuestra edad a no quedarse tan parados, por así decirlo, y hay que sacarle todo el jugo, ¿no? Gracias Fabio, felicitaciones. Gracias a ustedes.